Y lo destacaban algunos matutinos, el Colegio María de Guadalupe de Tigre fue elegido como el mejor del mundo. Un premio muy importante para nuestro municipio, tiene que ver con una escuela que ha hecho de la relación con la comunidad un valor y ha sido reconocida a nivel mundial. Así que para nosotros es un orgullo poder acompañar, que nos hayan invitado, poder haber participado junto a la escuela de este proceso de crecimiento de 12 años, de cumplimiento de sueños. Y ver a las familias y a los niños tan contentos con este logro, bueno, creo que lo dije en el discurso, esta escuela es un faro inspirador para muchas escuelas del municipio de Tigre, que van a ver en el proceso de crecimiento que ha tenido esta escuela y de relaciones con la comunidad, un motivo para imitar. Bueno, esto también es un premio de reconocimiento al trabajo que hacemos con el municipio, porque articulamos muchísimo con ellos, con todos los equipos. Nosotros trabajamos a veces con realidades muy desafiantes y el municipio siempre está muy cerca acompañando eso. Sin ese trabajo articulado la escuela no puede todo, la escuela puede mucho, pero se potencia mucho lo que hacemos todos los días con el trabajo comunitario.